Una nueva marca paixanera que es una agua de mesa San Jorge del distrito de Paiján en la provincia de Escope sería la primera y de esa manera el alcalde Daniel Alviglesias, alcalde de la municipalidad de Paiján, tiene el honor de recibir este primer producto en tamaño personal. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro medio. ¿Cuál es su saludo para esta nueva marca que se impone en la ciudad de Paiján para toda la provincia de Escope? Sí, muchas gracias de la visita del representante de Azagua Mineral San Jorge, el señor Jorge Capristán. Miranda y como estábamos conversando hace momentito, yo realmente lo felicito que como paixanero de familias paixaneras esté realmente apostando por el desarrollo de nuestro distrito porque están instalando, o ya lo instalaron y ya están produciendo esta agua mineral San Jorge aquí en el distrito de Paiján y por supuesto que con miras a que esto se amplíe en los demás distritos de la provincia de Escope y por qué no en esta parte del norte del país, porque yo creo que cuando una persona es emprendedora, tiene iniciativa para hacer las cosas, con seguridad que va a progresar. Y yo realmente, señor Capristán, lo felicito y le agradezco esta visita y la felicitación, como le digo, como paixanero que usted esté apostando acá por el distrito que lo vio nacer y bueno, le deseo los éxitos mayores para que su empresa continúe dando un poquito más de producción y que todo inicio es difícil, pero hay que poner fuerza, hay que poner coraje, es la mejor forma en la cual uno puede tener éxito. Bueno, su papá también es un hombre de éxito y debe haber iniciado así también el éxito que tiene ahora y usted siga sus pasos para que esto salga bien y tengamos un paixanero emprendedor, empresario en esa parte del territorio de nuestra república. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias por la visita. Muchas gracias, señor alcalde. Ahí se queda ese ejemplar de producto de agua de mesa San Jorge de la ciudad de Paiján en las manos del alcalde Daniel Álvarez Iglesias y su representante, nuestro amigo Jorge Iguenar, que está mirando.